Mariel Mendoza hace su participación como invitada especial en este concierto de Walter Magariños Calla. Un aplauso para ella, por favor. Mariel Mendoza hace su participación en este concierto de Walter Magariños Calla. Mariel Mendoza. Mariel Mendoza hace su participación en este concierto de Walter Magariños Calla. Mariel Mendoza hace su participación en este concierto de Walter Magariños Calla. Mariel Mendoza hace su participación en este concierto de Walter Magariños Calla. Mariel Mendoza hace su participación en este concierto de Walter Magariños Calla.